¡Sigue, buen sabor! ¡Vamos todos a bailar! ¡Al centro de la misa! ¡Es porque solo toca el Papa Americano! ¡No, no, no! ¡Quítalo, quítalo! ¡Qué vergüenza, Nelly! ¿Qué pasó, Nelly? ¿Qué? ¿No bailes así? ¿Qué? ¿Pues yo quiero bailar como yo quiero? ¿Era cuando danzabas para que cayera la lluvia? ¿Cuándo te la loco y todo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, bueno, bueno! ¿Qué? ¡Belly, agarra aquí, Belly! ¿Qué onda, mi queridita? Hola, Belly. Oye, es que ya que no sabes que me encontré esta bolsa, no es de nadie. Es mía, la acabo de comprar. Es mi nueva cosmetiquera. ¿Te gusta? ¡Ay, qué bonita! ¡Ah! Sí, está bien padre. Me la vendió una amiga. Bien barata y le caben todos los maquillajes. Belly, ¿no me la regalas? Pues es que la acabo... ¿No estás oyendo que la acaba de comprar? La acabo de comprar. Bueno, pues, ¿qué tienes en esa cabeza? ¿Por qué no es una butarga normal? ¡Míjate! ¡Míjate! Bueno, mira, ¿qué te parece si cuando venga otra enemiga te compro una para ti? Al cabo, ¿tú para qué la quieres? Si tú ni te maquillas, tú eres niña. Ay, pero es que me gusta mucho. Ándale, regálamela. ¿Para qué las niñas no se maquillan? Las niñas son hermosas sin maquillaje. Piensa, Miguelita, te parece que tienes puro carbón adentro de esa cabeza. Ándale, mira. Este... Cuando venga mi amiga te compro una. Bueno, está bien. Es que la acabo de comprar, Miguelita. ¿De veras te gusta mucho, mucho, mucho? Bastante. Ándale, me la regalas. Bueno, mira, te la presto un ratito, ¿eh? No, regalada. Se la regalo. Pues, ¿y tú para qué la quieres si no la vas a ocupar? Es para los maquillajes. Bueno, pero yo quiero, yo quiero... Este, pues, guardar. Guardar este... Pues, mis maquillajes, ¿esos qué son para niñas? ¿Mis brillitos? ¿Mis perfumitos? Pues, es que todavía ni la acabo de pagar. Ándale, ¿sí? ¿Qué hago, Beto? ¿Se la doy o no se la doy? Ay, ya da, se la no me está poniendo gorro. Mira, mejor te compro a ti una nueva, ¿sí? Ándale, Miguelita. Es que ni la estrenada, apenas le acabo de poner las cosas. Está bien. Ya sé que nunca me quieres regalar nada. Ten. Ay, Miguelita. Beto, ¿por qué hace eso? Me hace que me sienta mal. Pues, siéntate bien, Beli. Ya te he dicho que te sientes bien, hombre. Ay, no sé qué hacer. Se la doy o no se la doy. Ya me hizo sentir mal. ¿Y por qué no se va? Señoras, ¿ustedes se la darían? Vamos a consultar al público. Sí, cómo no. Présteme el micrófono. Voy a ver qué me dice la mamá. Que me ayude porque ya me hizo sentir mal esta muchachita, hombre. No me dejen ni disfrutar mi cosmetiquera que acabo de comprar. Ay, Abelí, mande. Y a los niños, ¿para qué les preguntas? Sí. A ver, ¿cómo se llama usted? Leti. Leti, ¿usted qué haría? Se la prestaba. Doña Leti, ¿quiere un pastel? Un ratito nada más. Pues es que dice que prestada no, que la quiere regalada. Dile dónde las venden para que compre una. Muy bien. A ver, por acá. ¿Cómo se llama usted? Juani. Juani, ¿usted qué haría? No, se la daba. No. Bueno, pues cada que hay su opinión, pues yo tampoco se la quiero dar. Apenas la acabo de comprar. ¿Y usted cómo se llama, señora? Gloria. Gloria, ¿usted qué haría? Viene de Linares. Yo mismo, no se la daría. ¿Por qué? Pues mira, que compre. Oye, no, aquí las mamás defienden su opinión. ¿Usted qué opina? No se la doy. Es que me dice, ay, tú nunca me compras nada. No, pero a veces se puede. Eso sí es verdad. Pues sí, verdad, a veces se puede, a veces no. Bueno, pues no vas porque la mamá dice no se la voy a dar. Pues no. ¿Verdad que no? ¿Usted qué dice? Que no, que no se la dé. Que no se la dé. Aparte, eso son cosas de mamás, ¿verdad? Claro, los niños no deben de jugar con eso. Los niños no deben de jugar con eso. Pues sí. Entonces ya no me voy a sentir tan mal porque la miguelita... Se me hace que miguelita me está chantajeando, ¿verdad? Si no, si es pura tramposilla. ¿A poco ustedes quisieran una bolsita como esta de mamá? No. Ándale, pues ahí está. Entonces es pura chiflazón de esa miguela. Entonces no le voy a dar mi bolsa. Beli, ya. ¿Qué, Beto? Pues ya me dijeron que no, que no se la dé. Ah, pues no se la dé, pues total. Quita esa cara de mensa, miguelita, no te va a dar nada. Miguelita, no, ¿estás haciendo esos papeles? ¿Qué, yo no estoy haciendo nada? Pues te pones ahí toda triste, toda mártir, como que... ¡Ay, Beli, no me quise la respuesta! ¡Ay, qué bonitas tus botas! ¿Te gustan mis botas? Sí. Niña, ¿les gustan mis botas? ¿Me las prestas para medírmelas? ¿Me las presto para medírmelas? ¿Me las presto para qué? Para medírmelas, sí. ¿Pero no te quedan? Pues me las voy a medir, ¿tú cómo sabes? Te digo, eres bien envidiosa. Bueno, ándale. ¡Pero nomás una, no me dejes sin nada! Me las quiero medir las dos. ¿Me vas a dejar descalza? No, te presto mis zapatos. Bueno, está bien. Ten. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Beli, hay que acomodarse bien siempre y en las medias, porque se te puede encangrenar el chamorro. Es que me quedan largas, por eso me las puse así. A ver, ten mi otro zapato. ¡Ay, te quedan bien aguadas, Miguelita! No importa si ajustan. ¡Ay, ahí está! Ok. Mira, ¿a poco no se ven padres? ¡Gracias, Beli! Oye, pero si no te las di. Ahorita vengo, voy a presumirle a mi familia. ¿Es la huerca? Bueno, miren, vamos a la dinocápsula y ahorita resuelvo esto. Ese Miguelita se está pasando de lista conmigo. Yo ya me quitó las fotos, ¿me dejó con esta chalupota? Danonino presenta, Dino Cápsulas. Entonces, eran tan pobres, tan pobres, el niño y su mamá, que la mamá lo mandó al centro a vender una vaca. Entonces, cuando llevo al centro, que se encuentre un señor y que le dice, le vendo la vaca. ¿Y qué crees? Pues que no le cambió la vaca por unos frijoles mágicos. Entonces, llegó el niño a la casa con los frijoles mágicos y le dijo a la mamá, Miquito, ¿pero cómo crees que son mágicos? Sí, mami, me dijo, mira, los voy a sembrar. Oye, pues que siembra los frijoles. ¿Y qué creen que creció? ¿Qué? Un árbol gigante que llegó hasta el cielo. Entonces, el niño se subió al arbolito de los frijoles mágicos. ¿Y qué creen que se encontró allá, mero arriba? Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Qué? Un ogro malvado. Sí, que vivió en un castillo donde tenía muchos tesoros. Entonces, ¿qué creen? Tenía una gallina de los huevos de oro. Entonces, cuando el niño entró a la casa del ogro, dijo, ¡Ay! No puede estar guardada esta gallina aquí. ¿Cómo va a estar aquí, encerrada? Entonces, el niño se trajo a la gallina de los huevos de oro. Pero cuando el ogro se dio cuenta, empezó a bajar por el árbol. ¿Y qué creen? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué creen que hizo? ¿Qué? Pues el niño bien listo, le pidió las tijeras a su mamá y cortó el árbol. ¿Y qué creen? ¿Qué? Sópale que se caiga el ogro. ¡Ay, Beto! ¿Ese historia fue verdad? No, Beto, es un cuento. Es el cuento de Juanito y las habichuelas mágicas, Beto. ¿A poco nunca lo habías escuchado? Entonces, como ya tenían a la gallina de los huevos de oro, pues ya se hicieron ricos. Pero eso es un cuento, es fantasía, no es de la vida real. Oye, está padrísimo, Beli. Gracias por juntarnos cuentos, porque así echamos a volar nuestra imaginación, ¿verdad, Beto? Claro, los cuentos para eso son, para echar a volar la imaginación.